¿Conoces la historia de tu familia? ¿Sabes dónde vivieron tus papás cuando eran pequeñitos? El tema que veremos a continuación tiene que ver con la historia que cada persona va formando a lo largo de su vida. Como lo notarás, cada uno de nosotros tenemos una historia distinta. Por lo tanto, la historia de cada familia también cambia. Presta mucha atención a lo que tenemos preparado para ti. Hoy vamos a platicar de la historia personal y familiar. Para eso, hemos seleccionado unos videos muy interesantes para ti. Pídele a un adulto, papá, mamá o quien esté contigo para que te acompañen a verlo. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Qué hacen los personajes del video? ¿Qué te gustaría contar de tu vida a tus amigos? Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos. Léelos con paciencia. Y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página del Conalitej. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Muy bien, esto fue Esta es mi historia. Esperamos que te haya gustado. Veamos el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!